Amigos del bar con B corta. Estimados amigos del bar con B corta. Ayer era raro, estuve viendo el partido, por decirlo de alguna forma, si se puede llamar partido algo que se interrumpe cada cuatro minutos durante siete minutos, cuatro minutos de juego, se para y siete minutos está detenido el juego. Defensa y Justicia, Bahía. Una vergüenza, una vergüenza, en donde ya ni sé para qué ponen al tipo en la cancha, así que a dos por tres lo van a llamar, incluso para discutir cosas ridículas. Pero llama poderosamente la atención, amigos del bar, que insisto, ¿no? Siempre están de espalda, no van la cara. Como serán daltónicos, porque no tienen un problema de daltonismo, y todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo estarán viendo correctamente, a lo mejor no analizan de la misma manera, a lo mejor piensan, por este problema del daltonismo, que son los mismos jugadores que son entre ellos y que no se pueden dañar entre sí. A lo mejor, no sé, tendrán preferencias por los colores rojos y blancos. Ayer, ayer, había venido así, a lo mejor todo lo que sea de ese color debería tener un trato, y los de otros de otro, pero algo raro está pasando. Porque la verdad que a jugadas calcadas se comportan de formas totalmente diferentes. Así que, veamos, viene una nueva fase. Ya ha empezado, de hecho, en varios lugares. Pongámonos, pongámonos a tono. Y la otra, yo entiendo que es difícil, que es difícil ver una jugada así, es difícil, ¿no? Pero siete minutos por cada decisión, la verdad que ya es insoportable. Es insoportable ver los partidos.